Música Estamos en el predio 29 de abril, en el día de hoy se inauguraron las instalaciones de un nuevo gabinete de orología forense en un acto que fue presidido por el señor superintendencia de la superintendencia federal de bomberos y el señor superintendente de la superintendencia federal de policía científica La conformación de este gabinete en orología forense pudo concretarse gracias a un proyecto que se inició hace más de un año atrás en virtud de ciertas experiencias que nos fueron aportando y fuimos recopilando de otras policías prestigiosas instituciones investigativas prestigiosas alrededor del mundo y fue posible concretarlo gracias al trabajo conjunto que llevaron adelante los instructores de la división CANES, de la superintendencia federal de bomberos y los técnicos ya especializados en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la escena del crimen de la división búsqueda de evidencias de la superintendencia de policía científica Esta nueva área se va a articular con la división unidad de búsqueda de evidencias con los peritos que concurren a los distintos escenarios delictivos permitiendo que la unidad recolecte olores de cualquier escenario en el que tenga que desarrollarse una investigación y se trasladen a un banco de olor donde posteriormente los CANES podrán identificar a los sospechosos de este delito Nosotros colaboramos con la parte del adistramiento en este momento tenemos dos CANES, tenemos un labrador, un labrador retriever, un pastor belga malinois que van a hacer lo que van a estar operativos Hicimos capacitaciones con técnicas que se están trabajando en todo el mundo las incorporamos a nuestros conocimientos en lo que es adistramiento Lo que nosotros queremos lograr es que el CANES detecte un olor por medio de un cotejamiento de muestras Esta nueva experiencia junto con la gente de la superintendencia federal de bomberos resultó muy amena para nosotros ya que nunca habíamos tenido contacto con CANES sí con la escena del crimen, por eso es que resultó muy agradable trabajar con ellos y poder articular estas dos áreas completamente distintas en un objetivo en particular que es sumar una herramienta más a la policía federal para poder ayudar en las investigaciones de los distintos hechos delictivos en los que debemos concurrir La identificación odorológica va a ser una nueva herramienta en la que va a poder contar la justicia en todo lo que tiene que ver con la identificación de personas y que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la que va a poder contar la justicia en la